Hola chicos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes, soy Vero y espero que se diviertan, que les disfruta, que les interese este video, así que vamos para allá. Hola, ¿cómo están todos? Soy Vero de Umechanes y en el día de hoy me encuentro en Mangasoko, que es un lugar donde se encuentran cosas nuevas, pero también usadas relativas, bueno en particular al anime, pero también venden libros, sitios de música, películas, etc. Hay muchísimas cosas, incluso, no sé, cosas usadas de la casa, también muebles, cartas, videojuegos, hay muchísimas cosas, así que les muestro un poquito lo que es. Entonces, es muy barato comprarlo aquí, más que ir a una tienda, como en Akihabara, y aquí es mucho más barato. Estas, no sé, para quien le guste Pokémon, por ejemplo. Y también venden este tipo de bolsita, pagas una cantidad de dinero y no sabes qué es lo que hay adentro, no sabes qué es lo que vas a ganar, pero se supone que es algo bueno. Manga, wow, hay mucho manga. Justo estoy viendo este anime, tal vez. En fin, aquí está el manga. Está llenísimo de manga. Mucha gente viene aquí simplemente a leer, pero de hecho es para comprar, claro. Chicas, pues muchísimas gracias por haber visto nuestro video, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo de lo que les gustaría que yo hablara o que mi esposo hablara sobre Japón, relativo a Japón, pues déjenos sus comentarios, porque solo así podemos saber qué es lo que a ustedes les gustaría más. Muchísimas gracias por su apoyo siempre, por vernos, compartan, síganos en nuestro Facebook e Instagram. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.